Y se llama Mi Gusto Es, y arriba Jerez Zacatecas, compadre Enrique Rodríguez y su banda Nueva Jerez Mi Gusto Es, y quien me lo quitará Solamente el Dios del Cielo, me lo quitará Mi Gusto Es, y alante Chiquita No merezco, no merezco, que no amo Mi Gusto Es Mi Gusto Es, y quien me lo quita Solamente el Dios del Cielo, me lo quitará Mi Gusto Es, y alante Chiquita No merezco, no merezco, que no amo Mi Gusto Es, y alante Chiquita Mi Gusto Es, y alante Chiquita No merezco, no merezco, que no amo Mi Gusto Es, y alante Chiquita No merezco, no merezco, que no amo Mi Gusto Es, y alante Chiquita No merezco, que no amo Mi Gusto Es, y alante Chiquita No merezco, que no amo Mi Gusto Es, y alante Chiquita No merezco, no merezco, que no amo Mi Gusto Es, y alante Chiquita No merezco, que no amo Mi Gusto Es, y alante Chiquita